hola muy buenos días a todos espero que tengan un día más que bendecido saludos y bendiciones para todos los que vayan a ver este vídeo miren pues ya estamos aquí con el propósito de empezar a trabajar listos y puestos con todo él con todas las ganas estamos al millón 5 listos para empezar ya empiezan las mañanas a estar un poco ya más oscurito y pues hoy es nuestro día estamos aquí al bordo del 99 del night and night aquí estamos hoy vamos a empezar la vinemos a trabajar en la uva verde vamos ahorita empezar la escuelita todavía no entramos a trabajar vamos a empezar la escuelita siempre antes de entrar a trabajar nos dan la clase de lo que se tiene que hacer al día lo el trabajo que tenemos que realizar lo que quieren y lo que no tenemos que hacer nos dicen en la escuelita y pues ahorita vamos a empezar en la uva verde mientras aquí yo les estoy haciendo un vídeo para mostrarles lo que es parte de mi trabajo a veces no todos se los puedo mostrar verdad porque pues ando grabando y ando a la vez esté trabajando y no todo puedo mostrarles solamente en mi hora de ver ellas cuando les hago mis mis vídeos bueno pues aquí vamos a seguir grabando otro poquito más estos son aquí los files los files de uva y aquí están otros parecen almendros pistachos no sé no tengo la información de qué son estos arbolitos no conozco mucho porque en esto no he trabajado pero aquí están otros estamos se ven bien oscuros los files miren que casi no se nota la uva no se ve pues esta es la uva que ahora vamos a trabajar miren la uva verde ya que habíamos dado una pasada vamos a volver a hacerlo aquí en esta variedad de uva tenemos que cortar toda la uva que está en caña café siempre y cuando esté café que es la que esté buena caña café se le llama la varita esta varita que esté gruesa miren esta es la uva que ya está buena la que ya tiene el azúcar bien que está buena de color y que está buena de sabor como esta uva está mero en la línea para que esta uva llegue la mejor calidad que llegue a su mesa por eso nos dan escuelita esta es la uva miren que bonita está esta es mi mesa de trabajo aquí estoy empacando pues le muestro miren miren como es todas esas cajas blancas que se ven son puras cajas para empacar antes de entrar a trabajar miren todos acomodándose todos organizando para poder tener un buen inicio del día miren 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 como ven esta es la uva más bien bonita todo lo que va en mara café es lo que se tiene que cortar lo que ya tiene el azúcar porque lo que está en mara verde no pasa al azúcar miren nada más que bonito toda esta uva que está grande ve en primera se pone en primera porque es pura bola grande miren nada más se le quita todo lo que está cristalino lo verde lo que está aguadito y de ahí se pone en la caja de primera pura calidad ahorita estoy en mi break por eso es que les estoy haciendo este video vamos a ver y nada más que chulada que chulada de uva toda esta uva está bien buena y si la acompañan con tajín y chamoy aquí vamos entre los surcos bueno pues ya se llegó la hora de la salida ya nos vamos, espero que les guste nos vemos en el próximo video pues esta es la producción y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video